Buenos días, vamos a comenzar con el Forex Time, vamos a esperar un minutito para que vengan los últimos rezagados y en un minutito comenzamos, ir comentándome por el chat que ha visto de forma correcta, etcétera, etcétera y nada, comentamos enseguida, enseguida empezamos. Gracias. 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 Buenos días, vamos a comenzar este Forex Time, el principal repaso a los mayores pares que tenemos. Dejame un segundito, darme 30 segundos, que tengo que actualizar una cosa, un segundito. Gracias. Vale, comentar como decíamos, pues bueno, las principales divisas, sobre todo, bueno, vamos a empezar lógicamente por el euro dólar, que es la divisa más negociada, la que tenemos que trabajar y ver, lógicamente, desde un punto de vista más global y sobre todo, pues para poder comentarlo, tenemos que irnos, vamos a ir un poco a gráficos más anteriores para poder hablarlo tranquilamente y verlo sobre todo con más perspectiva. Si nos vamos directamente a la gráfico diario, vamos a ver la escalada alcista, ¿no? Desde que tocase niveles de suelo en torno a los 1.04, una cosita así, hemos podido ver cómo el euro dólar no ha hecho más que subir, ¿no? Vamos a ver sobre todo si quizás se debe a una apreciación importante del euro o, por el contrario, a que el dólar se está depreciando de manera peligrosa, ¿no? Es importante, sobre todo, pues ver qué es lo que está pasando porque no es normal que se deprecie de tal manera, ¿no? Ahora vamos a verlo comparándolo con otras divisas, comparándolo con otras monedas, a ver realmente qué es lo que está pasando y a quién le achacamos esta parte de culpa, ¿no? Si vamos al euro yen directamente, pues bueno, podéis ver aquí cómo tiene diferentes zonas, ¿no? Importantes. Yo marcaría sobre todo estas zonas muy a tener en cuenta que, pues, probablemente las pueda romper durante la jornada de hoy, ¿vale? Tenemos aquí tres rebotes, otro rebote, y aquí parece que está intentando romperlo. Veremos a ver cómo finaliza la sesión. En caso de esta ruptura, de que se produzca la ruptura y haya cierres por arriba, lógicamente la cota que tenemos que vigilar es esta de aquí, ¿no? Los 130,65. Es un poco cómo poder trabajar, ¿no? Este tipo de mercados y, sobre todo, pues, bueno, ver cómo se podría trabajar con una buena ecuación rentabilidad-riesgo. En caso de cierres por encima de esas zonas, lógicamente trabajaríamos con posiciones largas. Recordar sobre todo que el yen es un activo que, bueno, que tiene una correlación muy alta con la renta variable, por lo cual ahora mismo se está comportando, pues, como veis, ¿no? Con una subida importante debido a las subidas que se están produciendo hoy, ¿no? Y, lógicamente, pues, vemos cómo este par prácticamente se mueve muy a la par, ¿no? Aunque sí que es verdad que hemos notado unas descorrelaciones sorprendentes durante las semanas pasadas, ¿no? Cuando realmente veíamos que parecía que se estaba descorrelacionando un poquito más, ¿no? Pues, podemos ver cómo, efectivamente, parece ser que la cosa está más tranquila, ¿no? Y que si otra vez han vuelto los aguas a su cauce. Si lo vemos directamente con el dólar yen, ¿vale? Podemos ver cómo efectivamente, ¿vale? Cómo efectivamente es el dólar el que se está depreciando, ¿vale? En este par, ¿no? Lógicamente, podemos ver cómo está cayendo de forma importante, ¿no? Cómo, lógicamente, el dólar está sufriendo una depreciación bastante fuerte, ¿vale? Donde el euro yen está tirando para arriba, ¿vale? En el dólar yen la cosa parece completamente diferente. ¿Por qué esta depreciación del dólar? Pues, se pueden deber a muchos factores. Entonces, lógicamente, pues, bueno, todo parece apuntar, ¿no? Que está muy subestimado, ¿no? El dólar, que cuando hablábamos de la paridad hace unos meses, no convenía quizás tener un dólar tan fuerte para la economía de Estados Unidos, pero es que a partir de ahí, pues, bueno, ha sido un visto y no visto. Cuando nos hemos querido dar cuenta, hemos visto el euro dólar en 1.15 y ahora, pues, prácticamente nadie se acuerda del objetivo de la paridad que comentamos, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, es algo muy a tener en cuenta, es algo que debemos tenerlo presente. Ahora mismo el dólar está muy, muy débil, es una de las divisas más débiles. Vamos a ver todo el conjunto de las principales majors para que veáis ahora mismo cuáles son las que tienen mayor fortaleza, ¿no? Y aquellas que están muy, muy débiles, que lógicamente te posibilitan, ¿no? A poder ponerte bajista, ¿no? Y poder sacar unos cuantos, unos cuantos pipos, ¿no? Al mercado y sobre todo para aquellos que trabajéis a corto o medio plazo. Y, bueno, vamos sobre todo con el, con el, la libra, la libra dólar, ¿no? Con el cable. Como veis, pues, bueno, rompiendo niveles importantes, yo tenía marcada esta zona de techos que parece ser que está haciendo un pullback. Parece ser que está haciendo un pullback aquí, ¿vale? Después de tener la ruptura, ¿vale? Se produjo, pues, hace unas cuantas sesiones, ¿no? Incluso yo diría que incluso el viernes pasado. Como veis, se produjo una ruptura bastante importante, ¿vale? Ha vuelto otra vez a la misma zona, volvió otra vez a la zona donde se frenó de la ruptura. Y tenemos aquí un velón, un velón clarísimo, un velón clarísimo, donde parece ser que la libra ha pegado un pequeño desplome, ¿no? Respecto al dólar. Si comparásemos la libra con el euro, por ejemplo, o con otros activos que ahora mismo están más fuertes, deberíamos verlo bastante más claro. Actualmente, pues, como veis, están el precio en zonas bastante relevantes, ¿no? Que junto con el euro yen, que os he comentado, ¿vale? Ahora mismo estamos en zona de tenerlo. Estos dos gráficos yo los tendría abiertos ahora mismo porque te pueden dar posibilidades de operativa muy, muy claras. Si vamos al euro con el canadiense, podemos ver estas caídas tan fuertes que se produjeron, ¿no? Probablemente el día que suelen publicar inventarios, ¿no? De petróleo en Estados Unidos o el viernes, ¿no? Que también suelen publicar datos relevantes, datos importantes, ¿no? Macroeconómicos, IPC, etcétera, etcétera. Pues puede ser debido a eso. Como veis, ahora mismo se ha estabilizado, ¿no? En esta zona, marcando un triángulo muy claro. Marcando un triángulo muy claro por aquí, ¿vale? Con diferentes apoyos. Tenemos aquí apoyos importantes. ¿Vale? Y lógicamente a partir de esa estabilización habría que ver en qué niveles Fibonacci de la caída se ha quedado el techo del rectángulo, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta para ver directamente cuál es el retroceso. Vale, como veis, como veis se ha frenado en el 38.2. Lógicamente yo lo que buscaría, sobre todo, serían posiciones cortas en zonas de techo de rectángulo y ver un poquito todo, o cómo trabajarlo. Un segundito. Ver un poco cómo hacer este tipo de análisis. Gracias. Si vamos directamente al dólar con el canadiense, por compararlo un poco con el euro, ¿vale? Como veis, esta caída importante, ¿vale? Esta apreciación tan fuerte del dólar canadiense, el euro la consiguió estabilizar con este rectángulo. A lo que me refería es que, por ejemplo, vemos el dólar como después de toda esta caída, ¿vale? En vez de estabilizarla, como ha hecho el euro, vamos a trazar un Fibo para que lo veáis claro. En vez de estabilizarla en esta zona, como lo hizo el euro, el euro llegó hasta aquí, ¿vale? Y lo ha estabilizado en un rango aproximadamente de aquí a aquí, ¿vale? El dólar ha seguido depreciándose y sigue a la baja, ¿vale? Por eso mismo es una de las razones por las que actualmente el dólar está tan, tan débil, ¿vale? Está tan, tan débil y es importante tenerlo en cuenta aquellos que operéis, sobre todo también aquellos que operéis materias primas, ¿no? Que la mayoría están denominadas en dólares, es importante sobre todo tener en cuenta este factor a la hora de trabajar con materias primas. Vamos a ver el dólar neozelandés, que ahora mismo, pues bueno, está bastante parado, ha hecho un pequeño movimiento sin importancia. Actualmente, pues mira, como veis, muy, muy, muy paradito, ¿vale? Yo no trabajaría de momento este par. Creo que hay otro tipo de oportunidades más claras, ¿no? Tenemos la del canadiense, sobre todo el euro con el canadiense. Tenemos el euro con el yen. ¿Vale? Tenemos el cable, la libra con el dólar. Ahora mismo el euro neozelandés muy tranquilito, muy parado, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos al AUCIE con el dólar australiano, con el dólar, pues vemos esta escalada que ha sido brutal, ¿no? Está siendo brutal. Ahora mismo estamos comparando una de las divisas más fuertes actualmente, el dólar australiano junto con el euro, ¿no? Ahora mismo una de las divisas con mayor fortaleza relativa, ¿no? Comparada con el resto de monedas. Y lo estamos analizando en un par contra el dólar americano. Es decir, contra una divisa, si no es de las más débiles, la más débil. Por lo cual, bueno, una escala alcista brutal, vertiginosa. Como veis, una verticalidad muy, muy clara, ¿no? Y sobre todo es un poco lo que hay que tener en cuenta para trabajar este par. Uno de los pares ahora mismo más claros. Si lo vemos de todas maneras en la AUCIE con el dólar canadiense, podemos ver esta fortaleza exactamente igual. Podemos ver cómo ahora mismo es un par que está disparado, ¿no? El dólar australiano. Y hay que aprovechar este tipo de oportunidades cuando se dan, sobre todo porque, bueno, sí que es verdad que veníamos de unas sesiones en las que no lo estaba haciendo del todo bien este par. Por lo cual es importante aprovechar, sobre todo, pues aprovechar un poco cómo sería todo esto y, sobre todo, cómo poder trabajarlo, claro. El euro con el franco suizo. Pues el mismo comentario que cuando trabajamos el euro con el dólar necelandés. Muy tranquilo, muy parado. A mí el franco suizo no es dentro de mi devoción trabajarlo porque, bueno, no se suele mover demasiado y creo que suele haber otras oportunidades más interesantes. Pongo que comentar de este par. Muy tranquilito, rangos muy estrechos y poca volatilidad. Si nos vamos a la libra con el canadiense, podemos ver estas caídas tan fuertes y cómo ha recuperado, ¿no? Que dice mucho de la libra, cómo recuperó toda esta caída, ¿no? Ahora mismo, si está pegando un castañazo, es el castañazo del día, como quien dice, ¿no? La libra, ¿no? La libra esterlina. Pero, bueno, es muy loable ver cómo ha recuperado toda esta caída, toda esta caída previa que se produjo, ¿no? El día 12. Vamos a ver el Aussie con el neozelandés. Como veis, es que la mayoría de pares con el dólar australiano lo están haciendo de pena, de pena. Y sí que es verdad que el dólar neozelandés tampoco es que sea un par que ahora mismo tenga mucha fortaleza, pero, bueno, en ese sentido va ganando por goleada porque, bueno, es un par muy, muy, muy... Perdón, que me cambié de gráfico. Es un par muy, muy débil, ¿no? Si hablamos del neozelandés, pues un poco, pues como veníamos hablando del dólar americano, como veis es un par prácticamente calcado, ¿vale? Mirad, este es el Aussie con el dólar neozelandés y este es el Aussie con el dólar americano. Es decir, la correlación es altísima, ahora mismo mucha fortaleza para el dólar australiano, ¿no? Sobre todo y muy débiles, muy débiles tanto el neozelandés, el kiwi como el dólar americano, ¿no? Ahora mismo se encuentra en una zona muy, muy débil y, bueno, se están depreciando de manera importante. Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de operar el mercado forex. Entonces, esto es un poco el repaso ahora mismo de lo que es para que os hagáis un mapa, ¿no? Conceptual de las divisas que tienen ahora mismo actualmente mayor fortaleza y aquellas que están, que tienen una debilidad importante. Sobre todo es fundamental para la hora de operar el mercado forex. Es fundamental también para aquellos que operáis en materias primas y es un poco lo que es el mapa ahora mismo de cómo está el mercado en esta altura de sesión, ¿no? Voy a dejar de todas maneras antes de finalizar el seminario, voy a dejar un par de minutitos para aquellos que tengáis alguna duda, me la podéis poner por el chat y la analicemos tranquilamente y si no, pues bueno, cualquier duda que podéis ir teniendo a la finalización del seminario pues podéis llamar a la oficina, mandarnos un correo. En ese sentido estaremos encantados de atenderos y nada, os lo he dicho, dejo un par de minutitos y cualquier cosita me vais diciendo por el chat, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Juan Carlos, ¿Cómo aprecia el dólar al petróleo? Lógicamente el petróleo, bueno, está denominado en dólares, al fin y al cabo es como una divisa, igual que el EURUSD, EURUSD, ¿vale? Si tú te pones largo de crudo, digo, perdón, si tú te pones largo de EURUSD, ¿qué estás haciendo? Estás comprando euros y vendiendo dólares, ¿vale? Es decir, el petróleo que está denominado en dólares, hasta una idea que es como si fuera una divisa, EURUSD, ¿vale? Entonces, lógicamente, si los dólares se deprecian, ¿vale? El petróleo iría al contrario, ¿vale? Imagínate que es exactamente igual a una divisa, ¿vale? Si te estás poniendo largo de uno, te pones corto de otro, ¿vale? Entonces, por lo cual, si está bajando la divisa secundaria, por decirlo de alguna manera, que en este sentido sería el dólar, ¿vale? Imagínate que tuvieras una divisa, EURUSD, ¿vale? Al estar depreciándose el dólar, ¿vale? Todo lo que sea la operación contraria sería beneficioso. Pero es un factor a tener en cuenta, no es una condición, no es un determinante. Es decir, es una condición, pues igual que el oro, el precio del oro depende de ciertas cosas, entre una de ellas es la inflacción. Puede verse afectado, pero no significa que porque se deprecia el dólar el petróleo se vaya en una dirección clara o no. Pero sí que es interesante. En ese sentido, estamos viendo subidas, lógicamente, del crudo, precisamente por eso también, durante la mañana. Miguel, me hablas del volumen. A ver. El mercado de los CFDs es válido. A ver, es válido el volumen, no en los CFDs, sino es válido el volumen, sobre todo, porque el CFD replica, replica un subyacente, ¿no? Lógicamente, si tú calculas el volumen de ese subyacente y el CFD tiene una réplica muy buena de dicho subyacente, también es válido, lógicamente. El CFD, al ser un producto TC, over the counter, lógicamente el volumen que puedas tener, pues te da un poco igual, ¿no? En ese sentido. Pero teniendo el bueno, el que me comentabas, el de los futuros, pues lógicamente, al tener una buena réplica, que nosotros en este caso lo tenemos, gracias a la tecnología que tenemos SOR, Smart Order Root, te va a ser completamente válido, sin ningún tipo de problema, lógicamente. Si trabajas así, el que es engañoso, sobre todo, es el volumen de MetaTrader, ¿vale? El volumen de MetaTrader es un volumen que es de ticks, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Cada vez que se pega un tick para arriba o para abajo, pues ese volumen te lo marca como un 1, si hay dos ticks, un 2, si hay tres ticks, tres. Entonces, al final de la vela te dice más o menos cuánto es y en función de eso te dibuja el volumen. Ese es engañoso, ¿vale? La verdad que no tiene ningún sentido. Pero es un poco como se dice. A ver, última pregunta. Presidente de la CNMV, no para atacar a los CFDs, especulación. Por esa regla de tres tendrían que quitar los casinos. A ver, lógicamente, esto es como todo, Miguel. Lógicamente es un producto que funciona con apalancamiento. Miguel, el apalancamiento puede ser bueno y puede ser malo. Lógicamente, es algo que te permite a aquellos inversores que tenéis poco capital, ¿vale? Poder trabajar con capitales un poco más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una delgada línea en la que entra en juego la oportunidad y la avaricia, ¿no? Entonces, lógicamente, pues bueno, es un método muy bueno para aquellos que tenemos poco capital. Tener acceso a mercado, tener acceso a tiempo real, tener acceso a un broker, tener acceso a diferente formación, es muy bueno. De ahí a que los prohíban, me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creerlo. Tú mismo eres el que decides que quieres abrir una cuenta, tú eres el que decides y el que sabes que tienes productos con cierto riesgo y tú eres el que sabes que, bueno, en nuestro caso tenemos productos con apalancamiento y productos sin apalancamiento. Tú decides cuándo apalancarte, si te apalancas o no, cómo lo haces. Tú eres consciente en todo momento y sabes cómo hacerlo. Es una herramienta que yo creo que, vamos, que no creo que lo prohíban porque la verdad que el acceso al mercado que puedan tener los clientes retails a este tipo de mercado, la verdad que es muy, muy bueno y, bueno, yo creo que hay otro tipo de cosas mucho más arriesgadas, como tú bien has dicho, bueno, tendrían que prohibir los casinos, tendrían que prohibir incluso los warrants, incluso los warrants te diría que es un producto que no parece tan, no tiene una publicidad tan arriesgada como pueda parecer. Habría que preguntarse sobre todo también por qué no lo tiene, ¿no? Lógicamente tú cuando compras un warrants o vendes un warrants, pues estás dejando una pequeña comisión a este tipo de reguladores, ¿no? Por lo cual es lógico que no tengan esa apariencia de riesgo como puede tener o que no la quieran dar o pretendan dar. Lógicamente el CFD al ser un mercado OTC, pues quizás es un poco más difícil que le puedan meter mano, que puedan regular, que puedan llevarse incluso ese tipo de reguladores pues algún tipo de comisión o tasa, ¿no? Por pasar por ellos, por lo cual lógicamente escapa un poco más fuera de su control y entiendo que le puedan dar mayor importancia, ¿no? En vistas de proteger al consumidor. Ahora bien, el consumidor cuando trabaja ese tipo de productos lo trabaja conscientemente y es consciente de todo, ¿no? Con lo cual yo creo que no le deberían de dar mucho más bombo y a mí la verdad es que me parece una herramienta estupenda, ¿no? Entonces probablemente pues en algún país se lo hayan prohibido o hayan prohibido algún tipo de publicidad que hagan sobre ello, no sé eso. Yo ya cada regulador trabaja de una manera, pero la verdad que es un producto muy complejo que muy completo también, ¿no? Al mismo tiempo, que te permite flexibilizar tu operativa, ¿no? Hacerte algún tipo de cobertura con otro tipo de productos que tengas, con acciones, con fondos, te puedes poner bajista. Es un producto muy flexible que aquellos que lo entendemos, que lo conocemos tiene muchas oportunidades de trabajar, pero bueno, no todo el campo es orégano. Siempre hay algún locatis como quien dice que pueda tomarse esto como un casino, como una casa de apuestas, cosa que no lo es y que no comparto, ¿no? Pero ya sabéis que hay de todo en esta vida y te puedes tomar esto de abusar del producto y lógicamente cuando abusas, pues como ludopata cuando va al casino o como el que está enganchado a las apuestas deportivas. Yo a esto no lo llamo jugar, sino lo llamo invertir, pero al fin y al cabo cuando juegas o inviertes con dinero y lo haces sin cabeza, pues al final puede pasar lo que todos sabemos. Pero por lo demás yo lo veo algo muy bueno, sinceramente. Yo conozco el producto y me parece muy completo, muy flexible y sobre todo muy accesible al consumidor, que es lo que queremos, no que todo lo hagan entre las manos fuertes, sino que también podamos tener nuestro trocito de pastel y la verdad que este producto te lo garantiza. Así que, pues nada, oye, gracias a ti Miguel por todo y nada, lo dicho, cualquier cosa, cualquier duda que vayáis teniendo, no dudéis en preguntarnos, llamar a la oficina, comentarnos, mandarnos un correo. Estaremos encantados de atenderos y nada, me despido deseando muy buen día, sobre todo que tengáis muy buena semana y muy buen trading y nada, agradeciendo sobre todo vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo desde la sala de seminarios de XTV. Gracias.